Un hombre muerto, a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego, fue encontrado en un terreno deshabitado de la colonia Satélite, ubicada al nororiente de la ciudad de Morelia. El móvil del homicidio es desconocido, informó la policía. Lo anterior sucedió la noche de ayer miércoles, cerca de las calles Caronte y Valle. La identidad del interfecto es ignorada. El teniente, 30 y 35 años de edad, vestía playera azul, pantalón de mezclilla azul, tenis negros, gorra bisbolera, negra y cubrebocas del mismo color, indicaron las fuentes. Se supo que unas personas reportaron el hecho al número de emergencias 911. Posteriormente, varios patrulleros arribaron a la citada dirección y acordonaron el área para proteger los posibles indicios. Después solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron al referido sitio e iniciaron las investigaciones respectivas. Luego trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.